Estoy cansada de creer, estoy cansada de creer Que hay algo malo en mi estometa de soledad Estoy cansada de sentir, estoy cansada de sentir Que soy el aparato defectuoso de mamá Y yo llorando, y yo soñando Y yo olvidando, y yo tofando Y yo llorando estoy Y yo llorando estoy Y no, no quiero más llorar Y no, y voy a despertar Estoy cansada de creer, estoy cansada de creer Que hay algo malo en mi estometa de soledad Estoy cansada de sentir, estoy cansada de sentir Que soy el aparato defectuoso de mamá Y yo llorando, y yo soñando Y yo olvidando, y vomitando Y yo, y yo llorando estoy Y yo, y yo llorando estoy Y no, no quiero más llorar Y no, y voy a despertar Tan frágil, tan pobre, totalmente endeble Un juego que yo ya no quiero jugar Lo que construimos estaba mal hecho Yo ya lo sabía, se iba a derrumbar Nuestros jugadores se dan por vencido Pero más que eso, éramos actores Que pena por nuestros espectadores El show no puede continuar Si el castillo de canta lo hicimos tú y yo Y de un día para otro se me derrumbó Me pregunto, ¿con qué cartas juego yo? Ahora todo es oscuro, me inunda el temor Y la vida de a poco pierde su razón Me pregunto, ¿ahora qué mierda hago yo? Lo que construimos estaba mal hecho Yo ya lo sabía, se iba a derrumbar Que pena por nuestros espectadores El show no puede continuar Si el castillo de canta lo hicimos tú y yo Y de un día para otro se me derrumbó Me pregunto, ¿con qué cartas juego yo? Ahora todo es oscuro, me inunda el temor Y la vida de a poco pierde su razón Me pregunto, ¿ahora qué mierda hago yo? Una idea tengo en mi cabeza y no me la puedo sacar Animada por esta cerveza, hoy la voy a realizar Lo que tú me hiciste este tiempo no te lo voy a perdonar Me llevas hasta el fondo pero eso hoy día se terminará Ha llegado tu hora, estúpido sergo te voy a matar Mira esa pistola, en cuanto te duermas se va a descargar No verás ni una lágrima ni arrepentimiento en mí Y en la celda que me encerrarán Encontraré mi hogar Ha llegado tu hora, estúpido sergo te voy a matar Mira esa pistola, en cuanto te duermas se va a descargar No verás ni una lágrima en mí Ni arrepentimiento en mí Nos vemos en el infierno mi amor Pero recuerda, tú vas primero que yo Pero recuerda, tú vas primero que yo Pero recuerda, tú vas primero que yo Sangre, muerte, vivo en la tierra del dolor Balas por la espalda, otro mapuche ya cayó Miro la tele y no lo puedo creer Miro la tele y mi mente empieza a arder Con todo el odio, con toda la rabia unidas vamos a luchar Con todo el odio, con toda la rabia contra el estado criminal Mientras unos se caen, otros días se levantan Mientras unos se caen, otros días se levantan No podrán matar la esperanza No podrán matar la esperanza Sangre, muerte, vivo en la tierra del dolor Balas por la espalda, otro mapuche ya cayó Miro la tele y no lo puedo creer Miro la tele y mi mente empieza a arder Con todo el odio, con toda la rabia unidas vamos a luchar Con todo el odio, con toda la rabia contra el estado criminal Mientras unos se caen, otros días se levantan Mientras unos se caen, otros días se levantan No podrán matar la esperanza No podrán matar la esperanza